¡Gracias! ...en el doctorando de la Ciberdocumentación en la Prensa Digital de México, Servicios y Productos Ciberdocumentales. Van a participar como miembros del tribunal el doctor Gabriel Galdón del CEU, el doctor Antonio García Jiménez de la Universidad de Juan Carlos, la doctora Mariví Nuño, de la Universidad de Extremadura, y la doctora María Terza Fernández Bafón, que como yo somos de la Universidad Complutense. Bien, ahora seguidamente la secretaria del tribunal va a leer las normas por las que se dice la lectura y la defensa legal del doctorando lo que se dice. Gracias, señor presidente. En virtud del decreto 1393-2008, en su artículo 10, el escrito 4 y 5 nos aparece cómo aplicar la lectura de los tesis doctorales. En cuanto al punto 4, dice que la defensa de los tesis doctorales consistirá en la disposición por el doctorando de la labor preparatoria realizada, contenido de las tesis y conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Con lo que respecta al punto 5, los miembros del tribunal deberán expresar su opinión sobre la tesis presentada y podrán formular cuantas cuestiones y excepciones consideren oportunas a las que el doctorando habrá de contestar. Asimismo, los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones y excepciones y el doctorando responder. Todo ello, en el momento, informa que señale el presidente del tribunal. Bueno, de acuerdo con el comentario de la posibilidad de los miembros del tribunal, al final de la intervención del tribunal, se dará la palabra a los doctores presentes en la sala, porque se den a la palabra. Y sin más, le damos la palabra al doctorando López Obrito. Muchas gracias. Buenos días, estimados miembros del tribunal y público asistente. Trataremos de exponer una síntesis del trabajo de investigación que se presenta el día de hoy y el reto que nos hemos planteado es presentar un trabajo útil y además inédito al describir la trascendencia de la ciberdocumentación en la prensa online mexicana. Por supuesto, estamos conscientes de que se trata de un trabajo de investigación inacabado, pero nos gustaría pensar que puede situarse como punto de partida para próximas indagaciones sobre estos dos novedosos y atractivos temas de las ciencias de la información. Bien, en cuanto al objeto de la investigación, el propósito que nos hemos planteado fue realizar un estudio del papel que desempeña la ciberdocumentación en la prensa digital de México. Hemos pensado que es importante realizar este trabajo primero porque actualmente hay una llamativa presencia de la documentación informativa digital en los cibermedios, pero también pretendemos valorar la importancia de la ciberdocumentación en la construcción de un periodismo de calidad. A este primer propósito, bueno, se divide en dos partes. Primero, al iniciar la investigación nos dimos cuenta que en México no había un estudio sobre el estado en el que se encuentra la prensa digital mexicana. Por tanto, nos dimos paso primero a hacer esta indagación para posteriormente analizar las distintas posibilidades que tiene la actividad documental en los cibermedios mexicanos. En concreto, lo que nos hemos planteado fue descubrir, registrar y analizar lo que nosotros hemos denominado servicios de comunicación, productos ciberperiodísticos y los servicios y productos ciberdocumentales. La hipótesis de partida que formulamos fue la ciberdocumentación es la cualidad necesaria para promover un periodismo de calidad y de servicio en el nuevo entorno mediático. Esta hipótesis derivó en dos interrogantes fundamentales. La primera, cómo aprovecha la ciberdocumentación, las posibilidades que brinda actualmente el ciberperiodismo, ya que son dos temas que van estrechamente vinculados. Y la siguiente es, qué tanto contribuye a que los cibermedios se conviertan en medios confiables. No sólo, bueno, sabes que la documentación lo que hace es brindar la información, pero pensamos que hay una tendencia a futuro de que estos medios se conviertan en proveedores cualificados de servicios y productos tanto informativos como documentales. En cuanto al método, diseñamos una metodología específica a las necesidades del estudio y que se encuentra estructurada en cuatro fases. Cada una de estas fases cuenta con su técnica, sus procesos, sus recursos y tareas que se explican en los capítulos siguientes. La primera fase, bueno, fue el panorama de la prensa digital mexicana, una evaluación que realizamos del escenario de estudio, un estudio de los servicios de comunicación y de los productos ciberperiodísticos, y finalmente un estudio de los servicios y productos ciberdocumentales en la prensa digital mexicana. En cuanto al estado de la cuestión, es importante señalar que en México, estos dos temas, la documentación informativa y el periodismo digital, han sido muy poco abordados, y si han sido abordados, estos han sido de manera separada. Recientemente, aproximadamente hace unas semanas, el profesor Manuel Bernal presentó una tesis doctoral donde hace un estudio de la documentación informativa, pero básicamente en medios impresos, y nosotros nos abocamos a trabajar sobre los medios digitales. Por supuesto, contamos con varios referentes y aportaciones imprescindibles a nuestro trabajo, particularmente, bueno, la obra del doctor Gabriel Galdón. Utilizamos un método para construir nuestros conceptos, determinando su naturaleza, su precio y su finalidad, así como retomamos algunos de sus elementos del concepto de periodismo, de Maribuilario Aguentes y Pujón, de Alfonso González Quechada, de Juan Carlos Marcos Recio, si consideramos que es primero, en el tema de la investigación de la documentación ligada a los nuevos medios, de Ángeles Jiménez López, que realizó una investigación preliminar en México, y de Rosana López Carreño, quien propone ya también una categoría de productos y servicios, documentales que, bueno, pensamos que no está muy bien diferenciado y por eso nosotros realizamos una nueva propuesta. También de lo que el doctor José Luis Orihuela denomina I-Comunicación, una serie de paradigmas que enlista, y en cuanto al tema de periodismo y citarlo, ciberperiodismo, bueno, es importante las aportaciones de Ramón Salavedría, sobre todo, de Javier Diagnosi, de Luis Codina, de quien utilizamos un método de evaluación y que integramos a nuestra propuesta, y, bueno, por supuesto, las aportaciones de nuestro director de tesis, José López Yepes, y de nuestra ecodirectora, María Rubio Lacova, quien en su reciente monografía, bueno, trata ya este tema de la documentación informativa vinculada al periodismo digital y de quien alimentamos varias partes importantes de nuestro trabajo. En el primer capítulo, Panorama de la Presa Digital, bueno, aquí describimos cuál es la situación de la prensa en el año 2007 y en esta tabla, logramos identificar 309 cibermedios en México, que se encuentran distribuidos en las 32 entidades que conforman la República Mexicana. Asimismo, diseñamos una ficha de identificación con 10 variables que van desde el nombre del medio, su dirección electrónica, si tiene, si el acceso es gratuito, la tipología del medio, la cobertura también, la fecha de aparición, etcétera. Estos son ejemplos de las gráficas que aparecen en este capítulo, donde, bueno, se ven los porcentajes de los medios que cuentan con una versión impresa, del tipo de acceso, si pertenecen a un grupo editorial, si son medios generalistas o especializados. Y en la parte final de los anexos contamos con un álbum donde, y bueno, logramos capturar 309 portadas de estos periódicos como evidencia de investigación. En cuanto al segundo capítulo, el diagnóstico de la prensa digital mexicana, es importante aclarar que en la primera aproximación que realizamos nos dimos cuenta que el panorama de la prensa es muy irregular. Alrededor del 50% muestra una situación muy precaria, de hecho, estos medios que tienen la referencia impresa, lo único que hacen es hacer un volcado de su impreso al digital, pero no participan de las cualidades necesarias y que solicita el ciberperiodismo. Por tanto, bueno, tuvimos una muestra de 48 cibermedios que expresan estas cualidades esenciales, que son interactividad, frecuencia de actualización, hipertaxualidad y multimedialidad. Hay otras más, pero, de acuerdo con Ramón Salarredía, son cualidades esenciales que deben de cumplir estos medios. De los 306 medios que tenemos en el centro, solamente el 16% lo va a integrar en la muestra. Para ello diseñamos un método de muestreo que nosotros hemos titulado selectivo estratificado. Diseñamos también una estrategia para la obtención de la muestra y una serie de criterios de evaluación, incluyendo sus parámetros e indicadores que aparecen en esta ficha de selección. Son básicamente seis indicadores que tienen que ver con estas cualidades. En la siguiente tabla es una tabla comparativa donde, bueno, están los periódicos que registramos en el centro, que son los 309 y los 48 que integran nuestra muestra. La capital del país, el Distrito Federal, aporta 10 de estos cibermedios. Y con el producto de la investigación elaboramos un cibermapa que se encuentra en la red y por cada uno de estos 48 medios cuenta con una ficha de identificación donde están las variables de estudio y además la calificación que obtuvo este cibermedio tras el proceso de evaluación. El siguiente capítulo lo consideramos medular en nuestro trabajo ya que integra estas dos áreas de estudio, la ciberdocumentación y el ciberperiodismo, y en el cual aparecen las aportaciones teóricas más importantes y sobre todo ofrecemos aquí las propuestas conceptuales que nosotros diseñamos y que tratan de responder a algunas inquietudes que surgieron durante el trabajo de investigación. Por ejemplo, nosotros lanzamos una aportación de una visión humanista de la información periodística documentada. Consideramos que la información periodística documentada es un bien público y que tanto el ciberperiodismo como la ciberdocumentación son un servicio a la sociedad y cuya finalidad es contribuir al bien de esta sociedad. También aportamos un concepto de ciberperiodismo, de ciberdocumentación y ante la necesidad de diferenciar, perfilar y posteriormente analizar, clasificar y registrar estos servicios y productos que ofrecen los cibermedios mexicanos, propusimos una serie de categorías que presentamos a continuación, que son los servicios de comunicación, los productos ciberperiodísticos, los servicios ciberdocumentales y los productos ciberdocumentales. El siguiente capítulo hicimos el estudio de estos servicios de comunicación y productos ciberperiodísticos y aquí destacamos la finalidad y es lo que básicamente nosotros proponemos como diferencia, tanto el objeto como la finalidad de estas dos proposiciones. En este caso, buscan satisfacer las necesidades comunicativas del usuario de un cibermedio y los clasificamos como servicios de comunicación con el cibermedio, de participación, de interacción y de interacción entre usuarios del cibermedio. Esta tabla nos sirvió mucho porque para poder definir el grado de interactividad que tienen estos medios, bueno, hablamos también de la capacidad comunicativa y la situación comunicativa que muestran estos servicios. Aquí están unos ejemplos de servicios de participación como el espacio ciudadano, los foros de discusión y los foros de usuarios y cada uno de estos servicios cuenta con un ejemplo ilustrado, como en el que se ve aquí que es un blog del periódico tabasco hoy.com. En cuanto a los productos ciberperiodísticos, bueno, también los definimos como una forma característica que produce el ciberperiodismo para comunicar el saber sobre las realidades humanas actuales con el propósito de contribuir al bien común. Identificamos solamente ocho, de eso nos dimos cuenta que hay una especie de dividación de estos géneros porque, bueno, están compartiendo propiedades, es decir, de un audio y una fotogalería, no hace ahora una audiogalería. De un blog y un video sale el videoblog, pero particularmente estos son los más representativos, estos ocho. Bien, ya en la parte penúltima iniciamos un estudio sobre los servicios ciberdocumentales y aquí el acceso está puesto en que facilitan el acceso a la información periodística digital, bueno, está tratada y ordenada y que busca responder básicamente a las necesidades objetivas informativos documentales que plantea el usuario de estos medios. Diseñamos tres categorías, los servicios ciberdocumentales de información de actualidad, de información retrospectiva y de información referencial. Aquí, aparte de revisar estos servicios, también analizamos el acceso a los mismos y la distribución a los diversos dispositivos con los que cuenta del usuario, desde el ordenador hasta los dispositivos móviles. En cuanto a los servicios de información retrospectiva, bueno, aparte de también registrarlos, incorporamos otra variable que fue la actividad de servicio. Entonces, bueno, analizamos a partir de cuándo estos servicios ofrecen información al usuario y nos podemos dar cuenta que son, la información es muy reciente, vaya, son en este caso muy pobres para poder, como fondos documentales. Esas son nuestras propuestas de servicios de información referencial que van desde el directorio hasta la mapa digital, la que venga, los sitios de interés. Respecto a los productos, bueno, aquí nosotros resaltamos que buscan, sobre todo, contextualizar y enriquecer y profundizar la información ciberperiodística, así como producir nuevo conocimiento. Y estas son nuestras tres categorías que van de servicios ciberdocumentales de información de actualidad y atemporal, de información retrospectiva y de infoentretenimiento. Aquí están algunos ejemplos de este tipo de servicios, que van desde la ciencia informativa, el obituario, la biografía, la cronología, el anuario, la cartelera y la guía de nocio. Finalmente, lanzamos una encuesta online a 32 directivos de estos cibermedios en México y les preguntamos sobre la importancia de la documentación en la construcción de un periodismo de calidad. Y, bueno, todos contestaron que es muy importante. Sin embargo, también nos percatamos de que el 60% de estos medios no cuenta con documentalistas en sus organizaciones digitales, que el 30% tiene trabajando a dos documentalistas y que el 10% a un documentalista. Estos datos son importantes porque más adelante tendrán que ver con las conclusiones de por qué de las deficiencias de los servicios en cuanto al proceso y la carrera documental. Pues bien, ahora ponemos a consideración las siguientes conclusiones. Primero, que la prensa digital mexicana presenta una evolución irregular, pues mientras el 15% del cibermedio se ubica en la vanguardia, el 50% se encuentra en un estado primitivo de desarrollo. Como les comentaba, lo que hacen es un simple volcado del ámbito impreso al digital, sin explotar las posibilidades con las que cuentan actualmente los nuevos medios. Que la prensa digital mexicana se encuentra caracterizada por los siguientes rasgos. Dependencia del medio impreso, son muy pocos los medios que nacieron directamente en el ámbito de la red, escasa vocación por la especialización periodística, apuesta por el periodismo local, una concentración cibermediática. Hay actualmente una serie de fusión en cuanto a las empresas informativas en México, radiodifusoras, medios impresos y televisoras que están conformando con conglomerados informativos. Hay un cambio continuo desde estructura, arquitectura de información, servicios y productos y la gratuidad de acceso a la información. Solamente existe un medio en México que cobra por sus contenidos y este es reforma.com. Tercero, que la prensa digital mexicana muestra en realidad un bajo porcentaje de propiedades ciberperiodísticas. Solo el 15% cumple con las cualidades esenciales que existe actualmente el ciberperiodismo. Que los servicios, perdón, que los cibermedios mexicanos cumplen de manera aceptable con tres propiedades distintivas del ciberperiodismo que es interactividad, actualización e intersexualidad. Que la élite del ciberperiodismo mexicano le encabezan en particular siete medios que fueron calificados como sobresalientes en nuestro estudio. Es el universal.com.mx, reforma.com, el diario, frontera, info, y semanalos sin límites, el siglo de Durango y Vanguardia. Otra de nuestras conclusiones es que el ciberperiodismo mexicano muestra una tendencia negativa para satisfacer las necesidades comunicativas de sus usuarios. Conforme aumenta el grado de interactividad de los servicios de comunicación, disminuye el porcentaje de cibermedios mexicanos. Básicamente ofrecen servicios de comunicación, pero lo que es la participación y la interacción con el usuario, bueno, es una aportación muy pobre. Que los productos ciberperiodísticos mexicanos se caracterizan particularmente por aprovechar la multimedialidad que ofrece el entorno digital. Mientras que la hipermedia y la interactividad son posibilidades explotadas por menos del 30% de los cibermedios mexicanos. De los géneros que analizamos, bueno, la infografía y el especial son los productos que menos aparecen en la prensa digital en México. En cuanto a los servicios ciberdocumentales, bueno, estos se distinguen por el acceso gratuito, la posibilidad de personalización y la distribución del servicio a los dispositivos móviles, sobre todo del usuario. En cuanto a los servicios ciberdocumentales, bueno, estos se encuentran caracterizados por los siguientes rasgos. Dificultad de acceso y de recuperación de información. Centralización versus dispersión de los servicios son los modelos que presentan actualmente los cibermedios mexicanos. La falta de tratamiento documental, particularmente las tareas de organización y recuperación de información. Existe una incipiente comercialización de estos servicios y productos. Y aquí ya finalmente ofrecemos nuestras aportaciones y tendencias en estos dos ámbitos de estudio. Primero, que el surgimiento de nuevas formas mediáticas promueve la aparición de servicios y productos comunicativos, periodísticos y documentales que están aprovechando las características del entorno digital para satisfacer las necesidades objetivas de los usuarios. Segundo, que ante la necesidad de transformar la sobreabundancia de información, nuestra propuesta de información periodística documentada adquiere un valor trascendente en la edificación de la sociedad del conocimiento. Tercero, que existe una correlación entre la calidad de los servicios de comunicación, productos ciberperiodísticos y servicios y productos ciberdocumentales y el nivel de excelencia del periodismo digital. Cuarto, que estamos ante un nuevo paradigma que configura el escenario mediático que evoluciona en la red. En este caso, el usuario se situará como el elemento rector del proceso comunicativo y será quien determinará la agenda y la jerarquización informativa de los cibermedios, así como la tipología y atributos de sus servicios y productos. Que el cibermedio pasará de ser un emisor unilateral a un gestor y proveedor de productos y servicios. Y que el mensaje informativo no será ni horizontal ni vertical, sino reticular, abierto, colectivo, multimedia y sobre todo documentable. Finalmente, bueno, advertimos que el devenir de la ciberdocumentación se caracteriza por los siguientes retos. Primero, atender las necesidades informativo documentales del usuario de un cibermedio mediante información de diversa naturaleza, formato, temporalidad y procedencia de cara a una consulta y distribución rápida y personalizada. Segundo, contextualizar, enriquecer y profundizar la información ciberperiodística de diversos formatos, temporalidad y procedencia, así como producir nuevo conocimiento que contribuya al bien común. Tercero, orientar la gestión personalizada y colectiva de la información, es decir, apoyar la función del homo documentales, como lo denomina el doctor José López Lépez, y encauzar la indicación social o clasificación colaborativa. Actualmente las aplicaciones en la red le brindan al usuario una capacidad impresionante, no solo de almacenar, sino también de clasificar su información. Por ello, bueno, pensamos que aquí hay mucho que hacer, mucha labor tiene la documentación para poder apoyar esta clasificación colaborativa de la información. Siguientes, bueno, aprovechar la interacción con el usuario para gestionar la sobreabundancia de información que circula en el ciberespatio. Mediante la participación del usuario se podría controlar una documentación personalizada. Si en todo caso se está hablando también de periodismo hecho por ciudadanos o con apoyo de ciudadanos, bien pudiéramos pensar en una documentación informativa con el apoyo de los ciudadanos para ayudar a filtrar esa gran cantidad de datos que hay en la red. Pues no me resta más que agradecer su amable atención y quiero también aprovechar aquí la oportunidad para agradecer el apoyo y la guía de mi director de tesis, el doctor José López Lietes, de mi codirectora, que también se encuentra presente, la doctora María Rubio Lacova, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Panamericana y particularmente de su decano, que también tenemos aquí presente, el doctor Carlos Sánchez Tirundán, y de mi mujer Rosario por haber aguantado semanas de intenso trabajo y acobio y estrés. Gracias nuevamente. Gracias. Hacemos desesperado a la solicitación a los que nos han llamado a las personas especialmente a los que se encuentran. Ahora siguiendo la normativa que nos leyó la secretaria, le van a hacer las observaciones, le rogamos si le parecen bien a las cuestiones puntuales que aconseje a todos al final. De acuerdo. Entonces tiene la palabra la doctora María Teresa. Gracias, de su presidente. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer, por una parte de este tribunal, por varias cuestiones, entre otras, en las primeras, es porque se trata del primer doctor en nuestro departamento de documentación y biblioteconomía y documentación. El primer doctor no de nuestro departamento, el primer doctor, profesor de la Universidad Panamericana en nuestro departamento, que es un poco fruto de esa vinculación académica que hemos tenido entre nuestra Universidad Confuciense y la Universidad Panamericana de México. En segundo lugar, quiero agradecer muy sinceramente la presencia del doctor Sánchez Yungaim, que es decano de la Facultad de Comunicación, donde usted en parte su suficiencia, decano de la Facultad de Comunicación de esta Universidad Panamericana, y gracias por estar con nosotros, y siguiendo los agradecimientos, por supuesto, a la idea de los directores y al doctor Ando, por su exposición, por su trabajo que ya nos ha dicho, a leerlo, porque ya llevamos tiempo con la tesis y tenemos todos los detalles. Bueno, dicho esto, voy a hablar un poquito de su trabajo, de todas las consideraciones que yo he podido regresar. Y, en primer lugar, la tesis presenta un panorama general de la prensa digital en la República Federal Mexicana. El objeto está claro en cuanto al índice que hay que decir que quizás hubiera sido mejor que algún capítulo que el considerado de apoyo hubiera ido en primer lugar, o en un orden más prioritario, pero, en cualquier caso, quiero decir que el trabajo tiene una metodología de investigación muy clara en evidencia y usted nos lo recuerda continuamente, porque no solo en el capítulo 1, cuando recoge el objeto, nos hable de la metodología de investigación con carácter general, sino que luego en cada uno de los capítulos nos va recordando en la metodología que existe en los capítulos. Eso a mí me parece muy positivo, porque usted ha sido un poco el trazado, los pasos a dar en cada uno de los capítulos. La lector también nos da mucha confianza y considera saber cómo ha elaborado este capítulo. O sea, es un rasgo y una característica propia de la buena investigación. Me ha llamado la atención dentro de este capítulo, cuando usted habla del estado de la cuestión, que sea una española, la profesora Jiménez López Ángeles, que haya elaborado un trabajo del ámbito que nos presenta en su tesis y como el más actualizado. Eso es lo que nos dice. Nos deja de sorprender que una española, que además creo que yo coincidí con ella en México cuando pasó allí una temporada, cinco o seis meses. Entonces, todo esa española que publicó este capítulo, este capítulo no es que artículo, que usted lo toma como referente a Pase, como referente a España y todo el ámbito. Yo creo que en base a esto está muy justificado su trabajo. O sea, que no haya estudios, si hay una laguna bastante amplia en la investigación de prensa digital y todo lo que sé, la ciberglobalización de las de los Arlac, pues creo que sí, que está muy justificado el trabajo. Es una tesis que está desalazada. O sea, se ve muy bien, no hay ningún problema. Yo, en cuestión de forma, usted hubiera puesto una hoja de protocolo al iniciar los capítulos para descubrirlo. O sea, usted nos presenta un trabajo sin solución de continuidad en sus capítulos. Yo lo hubiera dividido en mezcla. De acuerdo. Bueno, decíamos que no adolece de esa metodología general ni específica el trabajo. Y decir que sí, que es verdad que el título aborda todos los problemas que extrañan el objeto de la investigación. Pero yo, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando el titulado Panorama de la Prensa Digital, como capítulo de apoyo, hubiera metido, sufrió un intígrase donde se desarrollara un poco el marco legislativo que tiene la prensa digital en México. Es decir, que nos enmarcara el ámbito de actuación. Porque, vamos, a mí me hubiera gustado, en qué situación es, cómo, por lo menos a las disposiciones federales, hablar con un ámbito general, que usted ya veo que hace referencia a todos los estados de México, de la República, pero sí que me hubiera, por lo menos, tener que saber, esto es el marco, estas son las políticas un poco, donde nos vamos a mover. Así de ahí ya, haber tratado todo este tema tal y como lo ha tratado. Las propuestas consultuales, pues bien, usted cita a unos cuantos españoles ahí en esas propuestas y llega a una concesión, un concepto de cada uno de las partes. Pero hay una cosa, en la página 150, voy a ir diciéndole las páginas para que usted lo vaya. Ya es un poquito también chocante que existe como un ejemplo la guía de internet para periodistas publicada por el Centro de Información y Documentación Científica, lo siento. Sí. 150. Párrafo primero. Digo que me ha llamado la atención, puesto que hay una guía de internet para periodistas publicada por la UNESCO en el año 2006. Tengo aquí las referencias bibliográficas, no sé si las encontraréis, pero bueno, pues se las puedo dar. ¿De acuerdo? Sí. Es posterior a esa serie del 2003, además, un poco en esa visión del periodismo para estados en desarrollo. Bien. Bien. Yo voy a distender un poco a la parte de los productos documentales, la ciberdocumentación, porque efectivamente, rastrando un poquito todas, algunas de las cosas que he dibujado por distintas páginas, en la página 322, dice que los productos ciberdocumentales están aprovechando las características del nuevo medio. Ahora podemos encontrar en necrología, necrológica, resúmenes informativos, las que están aprovechando muy bien el entorno. Eso es bueno, ¿no? Pero a su vez dice también que además las posibilidades de servicios y productos ciberdocumentales, esto es a la página 243, contribuyen a que los periódicos y portales periodísticos se conviertan no solo en cibermedios fiables de información, sino también en proveedores cualificados de servicios y productos documentales. Pero es que lo más preocupante es cuando usted en los resultados de su encuesta nos habla que el 70% de estos medios no cuentan con el profesional de la documentación, el documentalista. Entonces, yo creo que es un problema, en la excusa de España lo tenemos, en España lo tenemos, pero que además debe de redundar un poco, llamar la atención a los medios académicos, a las discusiones de estudio que forman a estos profesionales, etc. Y yo en ese sentido si hubiera incidido más en la encuesta que usted presenta. La encuesta que usted presenta a los medios, en la pregunta 4, página 515, pregunta 4, se queda Augusto preguntando ¿cuentan con documentación en la relación online? Sí, no. Eso es todo. Y lo que están, yo ahí sí que hubiera, digo, yo hubiera hecho una decisión prospectiva y a ver por dónde van los tipos, con perdón de la expresión. Entonces, hubiera profundizado porque en esta pregunta yo hubiera hecho una pregunta que hubiera un buñeista cerrada con visitas en puntos para saber por dónde va el perfil de estos profesionales, un poco qué es lo que piden este tipo de medios con la idea de encajar y tener claro cuáles van a ser los parámetros de formación de este tipo de documentalistas o de este perfil de la documentación. Entonces, hubiera, digo, llevado a cabo estos detalles para tener más información y sobre todo viendo los resultados. Porque a lo mejor hay algún problema en este trasfondo, en esta cuestión que sí se hubiera podido aflorar con la impuesta. Y siempre es bueno tener más información cuando está con las impuestas. O sea, que los indicadores sí que les hubiera dado un poquito más de profundidad. Bueno, ¿y qué más tengo que decir? Pues ya con las conclusiones. Las conclusiones tengo que... Me ha gustado más cómo las ha expuesto usted de una manera más crítica. Me parece excesivamente ampliar. Tienes un poco y creo que hay información repetitiva porque nos cuentan en algunas conclusiones los resultados de la encuesta. Los resultados de la encuesta ya están y se los recoge los capítulos. Creo que los capítulos ya han tenido la oportunidad para desarrollar toda la información que concierne a cada uno de ellos. Y digo que tendría que haber ido más tenidas un poco a lo que consideramos como son las contribuciones mucho más escuelas y muchos más enabonazos al trabajo. Y por último reiterar mi felicitación y porque creo que es una buenísima contribución para el ámbito científico del periodismo de México de la República y supongo que su trabajo se ha de publicar. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la doctora Marilín lo de la historia. Muchas gracias. En primer lugar permítanme agradecer la invitación para formar parte hoy de este tribunal a la facultad y en concreto al Departamento de Educación y Documentación e igualmente permítanme que felicite al doctorando primero por la exposición que ha hecho segundo por haberse enfrentado tal y como ha hecho un trabajo legal envergadura al cual un equipo que habrán contribuido de una forma sumamente positiva los dos directores que se tienen para la tercera por lo tanto hay también mi certificación para ellos dos. Desde el punto de vista formal creo que es un trabajo sumamente positivo en los aspectos de redacción es un trabajo que se dé estupendamente en la metodología que usted emplea sobre todo el hecho de que desde el principio tenemos cuáles son los objetivos pero aún así usted nos va explicando en cada uno de los capítulos cuáles son lo que hemos visto qué es lo que vamos a ver y en qué va a repercutir para sucesivos capítulos. Me imagino que esta labor encomiable de esa actividad también es fruto de la labor docente que usted lleva consigo. Permítanme que le haga una serie y creo que el trabajo es sumamente bueno y que sobre todo necesita publicarse y necesita publicarse ya por una cuestión que usted mismo señala también en las propias conclusiones cuando dice que está en continuo cambio es decir me imagino que habrá cosas que si entramos a ver hoy que usted tiene en este trabajo que aquí está presentando habrá cosas que han desaparecido que se han modificado etc. Por tanto yo le voy a hacer una serie de son tres aspectos en los que me voy a centrar y que podemos debatir no aquí en otro momento si usted quiere demás cosas de este trabajo en primer lugar me gustaría hacer referencia a una cuestión terminológica y es que hasta el capítulo cuarto tengo si no me confundo en la nota que yo he tomado no define portal periodístico y periódico online digital como queramos llamarlo y creo que puede ser positivo sobre todo de cara a una publicación que al principio cuando usted señala cuál es el objeto en el cual va a centrar su estudio no es que haga el mismo desarrollo que tiene en el capítulo cuarto porque si no lo que hacemos es que trasladamos todo el bloque pero sí señalar que entiende por periódico online y que es un portal periodístico hazlo para usted porque cuando uno sigue leyendo antes de llegar a este capítulo cuarto en el cual usted ya nos define y nos aporta definiciones de los autores en la página 32 cuando está hablando dentro de la metodología docente en la nota 64 justo nos dice para nuestra investigación elegimos al representante más emblemático del ciberperiodismo mexicano periódico digital el cual en algunos casos está viviendo un proceso de transformación hacia el portal periodístico y termina esta nota diciendo por tanto cuando hablemos de periódicos online o digitales también nos estaremos refiriendo a los portales periodísticos mexicanos mi observación es los dos entonces son sinónimos son iguales entonces a lo mejor desde el principio si nos dice qué va a ser del periódico y por otro lado qué va a considerar usted por tal dónde está o por lo menos en qué se diferencia uno de otro pues digamos que situamos el objeto de estudio de una forma más clara porque luego además en el capítulo cuatro nos dañan un nuevo término que son los weblogs con lo cual simplemente hablo de cara a la publicación es decir nosotros no la leemos entera y entonces luego ya vemos todo el corpus pero para una publicación sobre todo encaminada imagino principalmente a las personas que trabajamos en el área pero sobre todo dado la labor docente de uno lo que quiere es que el alumno cuando lea ese documento se entere la segunda observación dentro del capítulo tres usted nos explica cuál es su estrategia para conseguir esa muestra selectiva la cual además la divide en dos fases la segunda de las fases la apoya usted además lo ha señalado también en la presentación se apoya fundamentalmente en el trabajo del profesor Colina yo le recomiendo que no le quite consultar el blog de este profesor porque además tiene ya incluso documentos que están relacionados directamente con el tema que usted nos presenta y basándose en ese trabajo usted establece lo que son los parámetros de evaluación y los interrogantes en función de esos aspectos que hay que evaluar yo ya cuando leía los trabajos del profesor Colina había un aspecto que yo no sabía por dónde tirar y que sigo teniendo el incertidumbre una vez que he leído también su trabajo en concreto en la página 74 ese incertidumbre me viene cuando queremos cuantificar lo que son respuestas en la página 74 usted establece cuatro niveles para dar respuestas a X el ítem entiendo perfectamente que si no hay respuesta al ítem el nivel es uno por lo tanto es el eficiente y obviamente es una forma de seleccionar usted no elige eso cuando damos respuesta a todos es el nivel cuatro que es el 30 pero mi duda es ¿dónde pongo el límite para un nivel dos o para un nivel tres? y me explico con un ejemplo en el primer parámetro de contenido y acceso a la página siguiente la 75 el primer indicador es la autoría fuente entonces las preguntas que usted mismo plantea para el examen entonces para poder calificar ese indicador es la responsabilidad intelectual y o los datos o las fuentes del recurso está bien determinada existe una segunda indicación detallada del estado del periódico hay información sobre la sede social responsable del periódico digital nombre y dirección entonces si falta una o si faltan dos ¿qué puntuación le doy? un dos un tres si resulta que del nombre dirección teléfono correo tengo solamente el nombre lo considero que no está contestada esa pregunta o considero que como si no sé no sé si me explico la dificultad muchas veces que tenemos para cuantificar cuando no damos una respuesta a un campo lógico de sí o no es decir que aparece entonces un sí que no aparece un no pero claro cuando tengo varios interrogantes ¿dónde doy ese paso que no me quede en un único nivel intermedio? es decir bueno ni todo ni nada hay algo ¿de acuerdo? y el tercer aspecto en el cual me quería centrar estamos relacionados lleva la misma línea que el anterior dentro del capítulo 4 que además usted aquí también nos ha presentado nos habla de los servicios de comunicación los productos ciberperiodísticos los productos documentales y los servicios documentales y es una curiosidad una curiosidad que yo viendo en los web de los periódicos usted sitúa dentro de los productos ciberperiodísticos los especiales y dentro de los productos ciber documentales los dosieres y claro en la práctica no sé dónde está dónde radica la diferencia porque incluso en en muchos periódicos ahora ya lo van perfilando pero yo me acuerdo que había periódicos y el trabajo está publicado donde aparecía incluso especiales barra dosieres porque digamos que en un especial yo tengo si ahora mismo consulta que es el por si acaso ya había desaparecido yo tengo la consulta la consulta esta en el periódico si no me confundo era en el país o en el mundo donde tiene especiales y dentro de especiales estaba la legalización del partido comunista de abril de 77 es decir es especial yo tengo un desarrollo histórico tengo fotografías tengo audios tengo vídeos y que entiendo cuando uno se pone a pensar en la clasificación que yo además me la tomé como nota aparte para poderla entender que adopta el sistema un producto que sirve periodístico como son la fotogalería de actualidad la declaración de esa noticia de actualidad y que otra cosa distinta son los activos o los activos de fotogalería como usted señala pero claro en el caso de los especiales o de los dosieres en la práctica es lo mismo o para mí no sé dónde está la diferencia para considerar uno un producto periodístico o para considerar al otro un producto documental no obstante quiero reiterar mi felicitación esto son simples observaciones que siguen seguimos viendo en la práctica y que seguiremos viendo pero si me gustaría saber su opinión o el por qué ha decidido porque a lo mejor eso puede hacer que cambiemos las metodologías y las nociones o ideas que tenemos sobre lo que son los diferentes productos tanto periodísticos como documental muchas gracias bien gracias tiene la palabra a continuación el doctor Antonio García Siménez en la dirección en la dirección en la dirección en la dirección me gustaría como no puede ser de alguna forma agradecer a la voluntad a la dirección y a la dirección que lo tenía en la dirección en la dirección de esta semana en la dirección y quiero agradecer todo por la presentación que hay aquí por ejemplo el representante de la Universidad para la Universidad para hacer un saludo exclusivamente y también por encontrarme en un tribunal donde hay hay cuatro amigos que han compartido o que me han dado incluso la oportunidad de poder estar aquí y por tanto para mí es un motivo de adquirida y satisfacción en la dirección también tengo que agradecerlo porque me permite estar en un ascesivo de la comunicación informativa que es el ámbito donde me dedico en los últimos años también a los recorridos es donde yo no necesito trabajar donde ese tema que me gusta y bueno un caso que agradezco de estar aquí porque me gusta la tesis no es demasiado sacarle algún sentido porque casi me gusta en el tema charlar con un peso de alguna cuestión sí desde que la tradición dice que hay que intentar mejorar el trabajo pero también me seduce más la idea de discutir con usted una cosa que me parece muy interesante y que las deja como indicios de caminos futuros que yo creo que se está pensando que somos interesantes y en el quinto lugar quiero agradecer también estar aquí por los dos directores que han dirigido excepcionalmente y que se lee su trabajo en la de 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 la ¿qué cosa me gustaría comentar? Bueno coincido y no quiero repetir mi coincido de los comentarios que se han hecho para empezar sobre la cárcel de la calidad psicológica cómo está enlazado con el trabajo interesante de victorina y el diagnóstico por tanto una exposición muy interesante que ha realizado y estoy de acuerdo con muchas de las de los comentarios que se han realizado y voy a hablar sobre ellos y ha hecho un trabajo bastante peligroso como una buena muestra un trabajo con cualquier tipo de edición muy interesante que está y además creo que es un trabajo con iniciativo definitivo que conocido no demasiado lo había hecho varias visitas a su país me parece que era lejos y que contribuye a la reflexión sobre la ciberregumentación el ciberproicidismo y la argumentación ciberregumentación importante me ha parecido tan interesante que hable de la ciberregumentación como un bien público como una forma de hacer bien a la sociedad que está conectado con aquellas funciones que el profesor Gabriel Aldón nos ha comentado y nos ha comentado desde los años 80 o 90 y es tan necesario en situaciones concretas sobre nuestro país en España pero también en su país en México con los problemas que tienen generales con el mundo actual de la democracia o en el propio Estados Unidos con el problema que tenemos de toda la crisis financiera la crisis financiera que tanto remite a la falta de capacidad en muchos casos de la propia prensa para vigilar convertirse en el cuarto poder y vigilar y cómo la documentación tiene que estar detrás de la prensa para esa fiscalización de la vida pública y también económica cosa que parece ser que no se ha conocido de verdad tan interesante que comentas que le voy a mandar y a mí también otra cuestión que me interesa muchísimo que es cuando hablado de esa conexión entre el periodismo y los ciudadanos como instrumentos que conforman la capacidad en el mundo electrónico y en el mundo virtual de conformar ciudadanos es tan interesante que le recomiendo que siga por esa línea que es la que han dicho que es un momento que hace muchísimas efectivamente se pueden sacar algunas cuestiones sobre como he comentado aquí de picocuteno el tema de la distribución de servicios y productos o no productos que los que generan la comunicación las clasificatorias pero son simples las clasificatorias nos empeñamos los seres humanos en clasificar y es necesario para el conocimiento pero a veces en vez de dar a conocer cosas nos van a la confusión igual se puede comentar algunas cuestiones sobre quién ocupa qué función son cuestiones diferentes me parece que en conexión lo que he comentado de la ciudadanía está en conexión la organización social la fausonomía la capacidad de los ciudadanos para filtrar la información tenemos un decente de la organización de la organización social con todos sus problemas ¿cómo se pasó de los conocimientos de los conocimientos de los conocimientos de los conocimientos democráticos por ejemplo que se visualiza la critica y cuál es el papel de la documentación me parece muy interesante que en el momento es que en todas las que sí hay una gran reflexión sobre cómo están las cosas yo les describo cómo están y lo hago de una forma cuantitativa que no tenga miedo a hacerlo cualitativamente que no tenga miedo yo creo que esto también se de aquí se puede sacar esta idea yo creo que sería por favor no nos arreglamos a ver los números que nos defienden de la visión de los demás pero que a veces se quiera por favor no es el caso de lo que no podemos vivir también cuando digo esto siempre recuerdo siempre falta el uso ¿cómo se usa eso? ¿cómo se usa por parte de los ciudadanos como se usa por parte de los ciudadanos posibles medios ¿cómo se usa por parte de los ciudadanos ¿cuál es el sentido? usted dice que habla de esto por ejemplo en la última palabra en la dosis que nos ha hablado de usted en una suerte la reflexión más importante la documentación también esto es una línea en la documentación participativa que es 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 la documentación participativa ¿cómo se puede recuperar en el análisis de los buscadores? ¿cómo se utilizan esos buscadores de los buscadores? por cierto en el centro pasa en la sección que voy a hacer un comentario de muchas cosas y quiero hacer un poco tiempo en toda la sección bibliográfica he encontrado poco así un suficiente uso de la sección bibliográfica anglosajona y decirle que me parece una propuesta alternativa muy interesante que defiende nuestra forma de ver el mundo no solamente en la anglosajona ni en la ley y no solamente en la anglosajona aunque es decirle que faltó de la anglosajona que daban muchos autores de los profesores empresarios pero hacemos mucho los profesores que nos duelen mucho cuál es la concepción de ese desde los ámbitos de Estados Unidos desde desde la de Kingdom cuál es la visión que tienen de nosotros nosotros podemos explicar el estudio de casos sobre cómo son nuestros países pero nosotros no podemos ser listas bueno pues tendremos que estar en el ámbito latinoamericano y con esa definición social y científica pero hay una cosa que no he entendido que es ya acabo que hay una cosa que es la teoría en la página presento la teoría que era mediamorfosa estaré encantadísimo porque no sé qué es eso no lo sé o no sé si viene bien explicado no lo sé después por mucho grande pero no me queda claro también le podría hablar sobre que en realidad la hipótesis que establece que el estudio no es suficiente para desarrollar la hipótesis y la hipótesis y bueno el estudio sería ese estudio y ese sería una cosa de la doctora es un tema pues sinceramente enhorabuena por el trabajo que me han sufrido muchísimas cosas que me dan para seguir trabajando aunque insisto la biblioteca con distintas causas tengo que dejar durante un tiempo pero me da una reflexión porque estaba trabajando una idea crítica sobre la documentación buscadores y institución social es el trabajo que espero empezar el año que viene y mi salario de becán me lo permite y me ha dado ánimos para poder seguir eso tiene una buena ¿sí? me agrada a la universidad que tiene el poder entre sus miembros me agrada a sus alumnos porque por eso es general la gente que hace bien una tesis a buenas clases y me agrada a sus directores y directoras por haberle decidido y gracias de nada por haberme encontrado en los estrés y sobre todo el tránsito un gran abrazo muchas gracias y la continuación del doctor Gabriel Naldón de la Universidad de Madrid en el bueno yo estoy hoy aparte de grifoso y quiero disculpas porque a lo mejor mi discurso no es lo fluido que podría ser muy feliz de estar aquí porque le tengo que decir que las dos últimas tesis que he leído una porque era director de él no era subdirector que era la tesis de Manuel Bernal Coronel y esta para estar en este tribunal pues se complementan muchísimo son como dos y son los dos pilares a mi juicio para que el futuro de la documentación en México pues pueda ser una realidad rica y y acabo por donde el piezo perdón por donde ha acabado el profesor que tienen intentando la enhorabuena y la enhorabuena a todas las personas que se le van a decir a usted por haber realizado este magnífico trabajo para leer porque es magnífico a sus directores productores gran amigo y ya creeríamos en ninguna grandísima parte que la documentación sea una realidad en España y en todo lo que se le va a decir y de algún modo también me parece usted un poco un nieto académico porque a través de la profesora Rubio Lacova a la que tuve el honor de dirigir la tesis de verle pues ahora usted también está en el estudio enhorabuena y me congratulo es un mensaje porque me parece que todo lo que durante estos años una serie de personas hemos hecho en este país por la documentación tanto general como la periodística pues ahora está en México enormemente que ese esfuerzo ha cruzado el chat gracias a usted con la ayuda de la persona y ahora mismo en México puede iniciarse una impresionante labor de futuro en lo presente y en lo futuro y desde luego pues es para estar muy feliz para estar muy bien y y y y y y y y a la su tesis creo que es excelente como he dicho antes porque por varios factores en duda porque responde a la necesidad porque es útil ya decía Jean Guiton que todo libro verdadero es aquel que su libro útil pero que hace una correspondencia en la sociedad y ese es útil y esa tesis ha sido útil para usted para su enriquecimiento para su conocimiento ha sido útil para el departamento para su universidad porque tendrá un pilar para la investigación futura para la docencia y entonces antes ya ha sido útil para toda la sociedad la sociedad mexicana será muy útil otras cosas serán otros factores políticos etcétera que no están en su mano bienvenido pero responde a lo que deben ser todas las cosas y además hay que convertirse porque lo que usted ha hecho era difícil muy difícil y lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien hay un esfuerzo tremendo y realmente hay que convertirse mucho y no lo ha hecho ahora bien como igual que ni lo humano un alieno que decía Ferencio pues tampoco ni lo humano un contacto un exil lógicamente ya también algunos los que no han precedido mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra le han indicado algunas cosas perfectivas pasa en todas las crisis incluida en su momento de posar lo que quiere pasaron todas todas son perfectibles incluida bien entonces ya le han puesto ya le han puesto algunas lo que se dice en España apenas no sé si en México se utiliza esta expresión algunas objeciones algunas cosas que pueden mejorarse bien yo cacho la que le han dicho porque confío bueno esto es fundamentalmente lo que es el bolígrafo pero pero sí hay alguna que quizás se le haya olvidado y que quizás es bueno que a la publicación la revisión de esta tesis alguna ya se da usted cuenta es decir la actualización del dato de que Manuel Bernal con él donde usted en la página que está a punto de dar cuenta como ya eso está pues produce una referencia lógicamente a esa pero hay otras que quizás cada la publicación tendrían que mejorarse por ejemplo que hay algunas nombres a pie de página que me parecen no útiles que son muy evidentes si Lidia decía en ese aspecto en 1928 que habría llegaría una época en que habría que explicar lo evidente lo obvio que entonces refería a los temas éticos y esa época desde luego ha llegado hay que explicar que existe una verdad sin la mentira un bien y un mal que el aborto es un mal moral aunque sea legalizado y el derecho a la vida es el fundamento hay que explicar cosas evidentes a la sociedad aunque este domeneso tenía razón ahora bien hay otras cosas que son evidentes y no hay que explicarlas por ejemplo las notas a pie de página que tengo aquí es un mero ejemplo que creo que podría aligerar bastante la tesis y algunas de las notas se suprimen porque no añaden no añaden nada hay que explicarlo por ejemplo la nota 9 dice usted para tal cometido utilizamos la observación en la página 14 dice pues en el texto para tal cometido utilizamos la observación como técnica de investigación crítica y el fichaje entonces hay dos notas que hay de la página en la palabra observación la 9 y detrás de la palabra fichaje la nota 9 y dice la nota 9 a lo largo de la historia se ha obtenido un importante acervo de conocimiento mediante esta clase técnica y luego la nota 10 el fichaje es una herramienta auxiliar de la investigación etc todos sabemos que la observación y que mirad de la observación lo hemos aprendido prácticamente todo tanto la observación física como luego la observación intelectual de lo físico que es una fuerza para el conocimiento no hace falta que usted lo diga porque es evidente hay otras cosas que no son evidentes hoy día pero también en el campo ético que es lo del fichaje que es una herramienta auxiliar de la investigación pues todos sabemos que es una herramienta o sea la herramienta no hace falta poner una nota que hay de página para ver esos temas otra cosa si usted tuviera que explicar en primaria o sea en una clase de niños pequeños tuviera usted que explicar desde años estos temas pues entonces sí que habría que utilizar pero y así hay otra serie de finas por tanto se pueden aligerar todas aquellas notas que hay de página que sean una explicación de lo evidente no hace falta porque con aquí pues la 9 la 10 la 15 no sé si no es porque yo creo que aligerarían bastante bien luego en la página 19 es interesante hace usted las aportaciones que recoge de otros autores en el tema estado de la cuestión bien claro cuando no se condea que eso cronológicamente resulta hay aportaciones que son copia o medio presente de otras y las que uno esté en el mismo nivel o en no sé bien en concreto le voy a decir con claridad mediana de la aportación de fuentes y cuyo no se puede poner en el mismo rango que la aportación de los medios luego le explicaré por qué en el sitio de la comida si hay tiempo por lo que sea bien ni lo que en este mismo orden de cosas en la página 149 siguiente voy a en este mismo orden de cuestiones habla usted de a ver si lo voy a de acuerdo con dos estudiosos de la historia de la documentación en los medios de comunicación Gabriel Galdón y Alfonso González Cesar mire usted le voy a explicar un asunto no me preocupa nada pero simplemente es porque amicus platos en mario amica veritas aunque quede muy mal decir este asunto que voy a decir ahora porque se puede pensar en otra cosa no solo pienso en el tema de la justicia histórica o de la justicia con los otros lo que quiere es la verdad mire usted el primer autor que usted cita el de Galdón pues estuvo cuatro años durante diez cosas diarias investigando sobre la historia de la documentación y no había absolutamente nada maneje cerca de cuatro mil documentos maneje maneje por las manos porque no se siente el men 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 estudié varios idiomas para poder leer los textos en su idioma y maneje fuentes en diecisiete idiomas alguna de ellas traducida por algún curita que había en japonés en la tesis que me fueron traduciendo busqué datos desde 1800 me remonté en fin todos estos bien y publique ese perfil historia un buen día recibió una llamada que yo estaba entonces en la gente esto lo hice donde se hagan la barra bajo la dirección de don Alfonso Nieto al que de aquí aquí también en el reto toda su ánimo y toda su respuesta recibió una llamada de la profesora la regularia Fuentes diciendo que sí que va a publicar un libro y que necesitan una página sobre la historia del perfil histórico sobre la historia de la documentación y en ese momento le digo perdona nadie pero estoy de secretario de la facultad dando cuatro asignaturas me he metido en unos cintas bueno yo siempre he hecho labores sociales aparte del tema de la universidad y estaba metido en cosas de orientación familiar de ayuda y no me daba tiempo a hacerlo porque me dijo que nada algún colaborador tiene un resumen y ya está es decir no tengo tiempo perdona Oralia me puedo dotar muy bien cuando se publica el libro de Oralia no es un resumen sino que es es un resumen pero sin apariencia de resumen quiero decir que cita textualmente páginas del libro sin decir que son de ese libro y de vez en cuando cita segunda confronte ese caballero o confronte ese desmón pero el desmón no la voy a ver pero el desmón también caballero no se significa que hace un resumen un resumen no me acuerdo cuanta página será de ese perfil histórico pero no dice que esto es un resumen sino que bueno lo edulpora no habla lo hace de tal manera que aparece una investigación suya todas las citas son citas que yo he citado en mi libro es un resumen incluso cita y al pongo sale que es nada echan en mi libro la página es una página entonces yo no iba a decir esto y de hecho en varias ocasiones no lo he dicho me he callado me callé en su momento bueno si tiene esto algún bien y si la gente conoce la historia por este tema y lo dejé pero creo que no puedo esperar más precisamente porque en México tienen que comenzar las cosas bien en España se han hecho muchas fullerías le llamamos en Andalucía o sea de este tipo pero hombre que comience bien las cosas históricamente y con rigor en México sí que me interesa aunque yo particularmente no he hecho nada ni tengo nada contra esta persona ni contra ninguna otra de verdad crean pero luego con México y públicamente que no se puede considerar historiador al fondo cuando ellos presumen su libro previo sin venir nada ni investigar nada creanme que no tengo nada contra esta persona no lo conozco en tu historia creo que es muy interesante que usted no ha tenido culpa es decir simplemente habrá dido en dos ocasiones el asunto habrá cogido la respuesta luego habrá visto lo otro pero sí que es muy importante metodológicamente ver las fechas de edición de las cuestiones cuando una hace una lengua de forma porque lo mismo lo que yo le estoy diciendo le ha pasado por eso en los medios en otros autores otros clásicos entonces hay que coger la cronología y ver las fuentes y ver cómo ha escrito eso porque la honradez intelectual yo he tenido que hacer un resumen de un libro de Humberto Eco y no le dije la delgadón le dije el resumo para preguntar al asunto el libro cómo hacer la estrategia de Humberto Eco con cuatro folios para esto y no puse no puse ninguna cita donde yo estaba simplemente este es el resumen para un departamento no se me ocurre debemos hacer algo como si yo lo hubiera investigado pues esto es lo que desde la metodología a un ejemplo que aunque me atañe ya digo perdón pero debería decirlo y también debería aunque me cuesta bien más cuestiones yo creo que no quiero decir porque ya le han dicho algunas otras cosas y lo único es resaltar algunas aportaciones tan buenas que usted hace las cronologías están extraordinariamente bien hechas los gráficos están muy medidos y muy bien hechos las páginas en cada usted del humanismo es lo que más me gusta de hecho me he pasado a la ética porque soy humanista en el fondo y cuando la documentación ya está en buenas manos pues me he pasado y ahora mismo mi investigación y mi docencia es sobre la ética periodística y la filosofía de la información el tema de un crear y mi última publicación sería un paradigma humanista cristiano de la información del periodismo y de la situación me he pasado precisamente porque creo que ahora mismo el problema que existe en la comunicación en la sociedad no solo la comunicación es que el paradigma objetivista y materialista es el que sigue distinto y por qué la documentación en el periodismo en el ciberperiodismo y en la sociedad no está teniendo la influencia que debería tener y no está en el periodismo precisamente porque es un choque de dos paradigmas el paradigma humanista cristiano o humanista solo humanista y cristiano en algunas paquetas pero el paradigma humanista que es el que está en la documentación y el paradigma positivista que es el que está en los medios en la empresa y en la sociedad por lo tanto hay un choque de los padres y de hecho el problema del futuro es cómo hacer que la documentación haga un periodismo de calidad contribuye en periodismo de calidad cuando el periodismo no quiere porque está por los intereses económicos de los poderosos cuando el sistema educativo impide el sentido crítico necesario para la participación en los medios porque no hay preparación para poder con sentido que es brutal ese es el grave problema que de algún modo tendríamos que hacer un seminario todo lo que está en el punto para ver si se puede encontrar porque ese es el grave problema que la documentación es de las disciplinas mejor investigadas gracias a mis predecesores al profesor de Santos al que recuerdo aquí al profesor Nieto a mis discípulos sin embargo no tiene la vigencia social etcétera ¿por qué? porque el paradigma de la documentación es un paradigma que va contra el paradigma posibilista del presentismo del poder que está al servicio de los ciudadanos al servicio del poder común en el que el pertenismo está desgraciadamente hoy en día al servicio de los poderes constituidos poderes muchas veces anti-humanos y lo digo con todas las palabras con toda la cruceza y ejemplos puedo poner muchos ese es el problema y quiero que en esta sala se diga y se vea y se le presione ese es el problema ¿qué hace? ante esto bien y por lo tanto hablemos de futuro y para hablar de futuro es decir no podemos entrar en el paradigma positivista o tenemos un paradigma o tenemos otro por lo tanto usted habla y gracias por la cita de mis aportaciones sobre el concepto del periodismo que pedimos al servicio del bien común pero eso no es porque se hagan muchos cibermedios ni porque haya muchos ciberproductos documentales no, no, no depende de los contenidos de esos no por la forma es decir el tema de que si contribuir ningún nuevo bien común dependerá de cuáles sean sus contenidos de que sean periodísticos dependerá no de que se haga muchos porque le cuento una anécdota se reirán porque en fin como me dedico todavía a leer a los clásicos para tener en mi tiempo libre y ahora con el motil y otras cuestiones pues claro se regazo que no estoy ni al día pero en fin de algunos temas el hecho es que leo lo que le digo todo el día y leo el video más visto en internet o no sé qué el año 2008 o el año 2007 no me acuerdo si pues no es el video de Big New Sticks no sé qué no sé cuánto y no sé cuánto y tantos millones de personas que lo habían visto y yo pues nada lo leo el top y pues quién será esto pero no me ha quedado tiempo a averiguarlo entonces cuando tengo tuve clases con mis alumnos del cuarto a la media hora de haber leído estas cosas y estas otras y de pronto me acuerdo de que no había podido ver y les pregunto a los alumnos oye ¿quién es esta British Spirits o yo no sé qué qué tal? entonces empiezan a reír lo que también dice el profesor no sabe qué quiere decir Big New Sticks y yo digo pues no entonces empiezan a reír y dice pero es una cantante y tal y bueno y qué pasa que canta muy bien que es la mejor cantante de ahora para que el video este sea el más visto y empiezan a reírse otra vez más con la vida y que no profesores que sale desnuda bueno habrá sido un producto ciberdocumentado o ciberdocumentado no sé cómo será el producto y es el más visto pero el hecho de que haya más productos como este o con otros muchos o otros parecidos o los resultados futbolísticos de todas las cosas lo que sea y de diversos aspectos no significa que la calidad informativa que el bien común se esté produciendo hay que ir a los contenidos no a las formas y por tanto el análisis de que ahora tiene que usted que hacer bueno tiene que usted que le dé la gana a ver si no es que podría hacerse en el momento de dar es análisis de la calidad y de cuáles son las necesidades en base de alguna ciudadanía para ser más libre aunque haya solamente cuatro productos ciberdocumentales ya serán 40 o ya serán 50 si Dios quiere de entre aquí de 200 o 50 años pero cuáles son las necesidades reales de información de los ciudadanos para que sean más libres para que sean más justos más gratuitos y aquellos otros ciberproductos por muy bien que estén y porque respondan a todas las tecnologías todas las técnicas si no satisfacen en esa idea no contribuyen si solamente son en detenimiento muy bien en detenimiento si es solo tanto espero que el análisis está ahora ya en los contenidos y es lo que hay que hacer es ver un poco como el periodismo de calidad es decir el periodismo que realmente contribuye al bien común la red es decir en internet a través del ciberperiodismo se puede hacer mucho mejor o sea las posibilidades que tiene la red para hacer un periodismo de calidad son mucho mejores porque permite los diversos grados digamos de profundización de la realidad porque permite la interacción pero ahora es como eso se puede aplicar al in común no basta con que exista para que eso sea el in común como usted pone no sé ¿eh? ¿se vea o no? y esa es la gran tarea es decir ¿qué es la tarea más difícil por esta por esta lucha entre los dos paradigmas por esta contradicción? sí pero todavía hay mucha gente en la sociedad no pervertida por el paradigma pues del cómo llegar a esta gente que todavía tiene un paradigma humanista un paradigma humanista en su conciencia en su tal y en México hay mucha más gente que en España con un paradigma humanista en su fe y en su mucho más que en España el problema son los grandes medios bueno pues ¿qué es lo que permite también la red? que como decía Schumacher un autor no es el el autor de forma la uno sino que era un agustino un queroso agustino norteamericano que ha sido el límite precioso que se llamaba lo pequeño es hermoso pues otra de las grandes cosas de lo que hace el gran ahora mismo la lucha no está entre yo que sé los ricos y los pobres que también nos están robando a todas las semillas para ser los ricos pero en fin o no ahora la lucha está entre lo pequeño y lo grande y lo pequeño es hermoso y otra de las cosas positivas que tiene la red es que una persona dos o tres personas pueden hacer un bien a mucha gente también etcétera lo pequeño una cosa pequeña puede llegar a mucha gente etcétera sin necesidad de toda la paracernalia de las grandes empresas de los grandes conglomerados ¿cómo formar personas para que en este mundo entiliebras de mentiras la única solución sea que haya miles de luces pequeñitas porque los grandes no están en este paradigma desde el siglo XX de años los grandes las grandes conglomerados están para la propaganda del sistema de poder y lo hemos visto en el tiempo no va por ejemplo por ejemplo vamos a ver ayer la única noticia del mundo era Obama vamos a esperar que hace Obama para poder juzgar por sus frutos los conglomerados no se sabe no se sabe todavía pero ya es el gran ídolo mundial de la comunidad ya han engañado a millones de gente que ahora mismo dicen ¿a quién sigue? ¡a Obama! sí, sí, sí en todo el mundo el poder de los grandes medios cuando el criterio de cualquier persona sensata es depende de lo que haga si lo que hace es bueno si lo que hace es mal pero todavía no ha hecho nada y todavía sin hacer nada gracias a una campaña de marketing impresionante ya que los grandes medios están con él resulta que todo el mundo está casi nuevo en ese no sé si me explico ¿y dónde están las críticas a eso? lo que yo acabo de decir cuidado que todavía no ha hecho nada Obama o cuidado que no solo es la economía ni la política que está el derecho a la vida y Obama es abortivo por ejemplo cosas que no dicen los grandes medios en pequeños medios es Internet y muy bien está la crítica en pequeños medios es donde únicamente se puede encontrar algo que vaya contra el sistema interal bien pues todo este tipo de cosas ¿para qué se las digo? porque el futuro es suyo y de los colaboradores que pueda conseguir de la ayuda que pueda conseguir en su facultad de la colaboración con Manuel Bernal que es un tipo estupendo fantástico que esté dispuesto a colaborar con usted porque es una persona maravillosa también casado y que bueno adelante en México ¿no? o sea y viva México bien y los mexicanos que estáis aquí presentes se me ha ocurrido un chiste que lo contraron sobre México y ahora posiblemente enhorabuena de nuevo mil felicidades felicidades también a su mujer que ha tenido que aguantar más de lo que piensa incluso y bueno muchas gracias por suerte gracias me toca cerrar este turno de intervención del tribunal yo quiero empezar por supuesto felicitándole por su excelente trabajo que acaban de bloquear mis compañeros y también pidiendo disculpas y agradeciendo a los directores de la cesis la paciencia que han tenido conmigo porque tenía un problema sobrevenido y que quizá debo pedir disculpas porque la lectura te ha dado lugar unos días o unas semanas después de lo que hubiera sido conveniente por la fecha de terminación pero lamento y agradezco al mismo tiempo con la paciencia y la disponibilidad que han tenido para aceptar esta situación que tampoco provocará estoy muy contento también por esta por esta esto que acabo de afirmar por esta confesión y sentido que han tenido de las circunstancias pero también por el interés del tema yo hice mi cesis sobre la difusión de la prensa diaria por tanto tradicional de papel por tanto cuando 20 un poco más de 20 años después me encuentro ante un tema como el de la prensa digital en mis conclusiones también hablaba de cuánto iba a durar el periodismo escrito porque ya se barbuntaba cuál era la situación pues me encuentro otra vez con este tema por tanto yo he intentado leyéndolo además es una situación un poco común la tesis no se tiene usted que preocupar de las críticas algunas es verdad que son de fondo y puede que de fondo de cuestiones de hecho que debe a lo mejor modificar como la que le han enseñado a algunos de las que le han enseñado a mis conclusiones pero es que esta tesis es arreglada por naturaleza porque tenga en cuenta que el mismo fenómeno de internet que es donde ya hace todo el problema que usted plantea no tiene ni 15 años ¿eh? entonces 93 supone usted pero 94 95 y 96 ¿eh? podríamos hablar de esto entonces es una tesis desde un punto de vista de largo plazo prehistórica es decir no podemos entrar a discutir que los productos que hemos estado viendo creo que se lo han dicho con el mismo con lo que se está diciendo si este producto especial es un dossier o no porque es que dentro de 10 años a lo mejor no existe ninguno o existe todo es tal como usted lo ha planteado y se han consolidado más entonces a mí me parece que está muy bien planteada la tesis me denme cuenta es muy oportuna y en algún momento hay que empezar y usted ha tenido la valentía el rigor y además creo que rigurosa la tesis está bien planteada prácticamente se lee muy bien prácticamente no tiene errores hay que estar alguno que no pueden hablar de esto pero que es de cantidades que no tiene también quiero felicitar ya lo he dicho a los directores pero también al departamento que creo que con esto abrimos un punto más y especialmente la persona del director y del profesor López que poco a poco creo que ha hecho una rara labor como lo han señalado también mis compañeros en México en distintas universidades y hoy es la primera que se abre a la universidad panamericana y también quiero felicitar a su decano que está aquí con nosotros y agradecerle su presencia lo que le voy a decir volviendo otra vez con la cuestión del concepto y del tema académico que nos trae aquí lo que le voy a decir son sugerencias comentarios que como han dicho mis compañeros también sobre el aspecto de por qué es lo que hizo usted doctrina que a mí también me ha planteado y lo planteamiento que hace mi compañero me parece perfectamente defendible pues al un día en su periodo que voy a intentar resumir para no la parte demasiado y ha planteado usted sobre cuestiones de la supervivencia de los medios ¿no? de cuál es la competencia con el papel ¿cuándo va a dejar de haber papel? ¿cuándo va a dejar de haber papel? o va a pasar lo mismo que ha pasado desde hace casi cien años bueno cien años más o menos los primeros comentarios sobre la competencia de la radio en la prensa ¿eh? y entonces decía es que va a ser una amenaza para los periódicos y bueno lo voy a la televisión lo voy a la internet y llevamos 20 años discutiendo con los nuevos medios electrónicos que entonces no eran internet desde el año 75 en adelante ¿eh? y tampoco ha desaparecido entonces me gustaría saber qué papel en qué posición de competencia está este nuevo medio o esta nueva versión del medio o es definitivamente la sustitución del medio de papel y va a transformarse en la multa también me sucede pues cómo ganar se están creando nuevos cáneros periodísticos usted también lo aborda ese tipo de cuestiones me plantean el tema de la periodicidad que los aspectos conceptuales como también han enseñado mis compañeros a veces no precisa ¿eh? con qué periodicidad se renuevan los contenidos que es un poco lo que da origen al diario como tal y a la prensa periódica y ahí establecemos los distintos matices quizás y eso yo creo que lo que hace está bien porque cualquier solución que hubiera dado tampoco hubiera resultado mucho ¿eh? cuando habla de los portales y de los de las ediciones o sea que tampoco me parece pero simplemente son cuestiones que hemos de ir removiendo sacudiendo y usted cuando plantea este tema hace que nosotros que estamos alrededor de lo que usted hace pues lo sacudamos y nos sugiera estas cuestiones que son más bien como decía mi compañero también de debatir quizás en una mesa en un seminario y creo que este tipo de actos es para lo que deben servir para plantearlo y luego pues irlos sacudiendo o discutiendo como también hacían mis compañeros anteriores otro problema que hay el de los ingresos no hay manera de que consiga ingresos la prensa digital es decir lo vamos a sustituir pero ¿qué? vamos a hacer un tono gratis y la gratuidad que se hablan las conclusiones no es una gratuidad per se sino una gratuidad por cosas es decir porque no hay manera de conseguir ingresos no porque se haga algo como la prensa gratuita el extraordinario trabajo por ejemplo la cuestión de la responsabilidad social vinculada a la cuestión de los profesionales que también ha planteado mi compañero Antonio en fin la cuestión de los aspectos hay nuevos aspectos que se muestra en una tabla en la página 45 pone una tabla comparativa de los periódicos digitales que hay en México pero es que claro la geografía en el entorno digital es una cuestión que usted pone ahí el Estado pero no hay el mismo y al final usted puede estar conectándose con el país o yo con con cualquiera de los periódicos mexicanos o de los neoclánicos o cualquiera en fin la posibilidad de que haya periódicos solo digitales me gustaría que solo contestara al final existe en el próximo futuro de México esa es una de las cuestiones otra cuestión que me pregunto porque tampoco queda aclarado o por lo menos no lo he visto es ¿cuántos periódicos nacen y mueren? porque esa es otra de las cuestiones que ha habido en las iniciativas empresariales ahora es un gran macro entorno empresarial y económico pero los periódicos la prensa hasta finales de la segunda guerra mundial pues prácticamente no tenía una visión empresarial clara salvo en un determinado tipo de prensa entonces pues ha habido muchas aventuras que se hacen por el derecho de por la voluntad de hacer una visión de la vida de la sociedad de la de la política pero no había un entorno un apoyo empresarial sólido detrás el personal de redacción creo que nos dice algo ¿se va a poder solidar esto que usted dice? ¿en qué medida es un peligro que los ciudadanos y luego con todo respeto que los ciudadanos participen en la redacción de la información? ¿en qué medida no es exigible una profesionalidad tanto al documentalista como al informador en sí mismo? en fin ¿es necesaria la profesionalidad en esta nueva forma de ciberperiodismo ciberdocumentación? no sé yo creo que hay muchas cosas que ya la han dicho mis compañeros como natural y otra de las cuestiones que en cierto modo está enlazada con una observación que ha hecho Gabriel Galdón sobre los conceptos que usted toma sobre el conjunto de productos y servicios no estoy muy de acuerdo y ahí sí me gustaría que lo retocase antes de publicarlo ahogase un poco hay muchas bibliografías sobre la cuestión pero los autores que usted toma no creo que sean los más los que mejor conocen la cuestión en general creo que me pongo por ejemplo para más esencial más elemental el enfoque que da tallón por ejemplo es el producto es la oferta informativa primero la oferta informativa siempre es de naturaleza intelectual o sea el producto no es esto sino el contenido que tiene un papel entonces y luego la cuestión entre diferencia entre bien producto y servicio también tampoco está bien resuelta porque usted hace una diferencia entre producto y servicio que no está en lo que comúnmente se suele entender el producto lleva consigo la inmaterialidad ¿verdad? perdón el producto la distinción más común es el producto es el conjunto y entonces cuando la y es inmaterialidad y la forma de presentar cuando se presenta en forma material se llama bien o también producto y cuando se presenta de forma inmaterial intangible es un servicio es lo que llamamos servicio esa es la distinción que usted puede encontrar sobre todo a partir de tallón puede usted ir buscando este tipo de conceptos el concepto de producto informativo y verá que sobre todo el aspecto esencial el producto de informativo siempre es de naturaleza intelectual y no es el soporte el soporte y luego la distinción entre bien y producto que a veces se utiliza indistintamente y el servicio como siempre como la oferta intangible entonces en la red pues prácticamente casi todos los todos los la oferta informativa es en forma de servicios entonces la idea del producto no tiene mucho en caso es algo que entonces veamos el producto como el conjunto de bienes y servicios entre la oferta material e inmaterial no sé si me ha explicado bien pero creo que eso sí debería usted cambiar prácticamente una página o dos páginas y volver y ir un poco hacia esa cuestión en cuanto a las conclusiones pues algunas no la he entendido muy bien pero creo que ha quedado aclarada en las observaciones que le han comentado ¿cómo van a competir los diarios? sería lo que me queda por plantear de esta visión había una competencia en los periódicos que se decía forma de paraguas o sea el periódico nacional compite con los regionales pero en distinto nivel y los regionales compiten con los locales en distinto ámbito entonces ahora que y entonces la dimensión geográfica era una barrera un producto de ámbito nacional no podía competir con uno regional porque no podía llegar a la misma velocidad ahora con internet esa competencia esa forma de competencia en paraguas ha desaparecido se ha planteado se plantea cómo compite un periódico que esté en un extremo de México puede ser perfectamente el periódico más leído si hubiera medios entonces cómo pueden competir si ha planteado algún indicador o hay algo que haya alguna sugerencia en esta cuestión eso es lo que me gustaría ver y luego pues lo que le he venido un poco planteando como lo ha comentado casi va a sobrevivir la prensa diaria tal como la conocemos pues las nuevas herramientas como esta de la cifra de documentación o va a desaparecer y no sé a qué tipo de transformación nos vamos a apuntar a enfrentar bueno pues esa es un poco la sugerencia de la cifra y con esto de intercatenar de inteligencia y doy la palabra a las personas a los doctores presentes en la sala y muy particularmente a los directores y pueden apretarse y pueden apretarse creo que a lo mejor hasta llega hasta la mesa puede llegar bien pues va a hablar la doctora María Rubio Lacova buenos días a todos bueno a mí me gustaría en primer lugar agradecer públicamente y al desintivado a la universidad de la competencia en concreto a la facultad de cifra de información y en particular al doctor López por por invitar que han participado en este en este proyecto que ha sido la asesoría doctoral de José Luis López de la Virgen que para mí ha sido bueno pues un regalo ¿no? un descubrimiento una aventura que me ha permitido crecer intelectualmente y profesionalmente por eso también hago extensivo a mi solicitación al doctorando y a la a la facultad de periodismo de la universidad panamericana representada también aquí por por su decano bien dice vamos a la verría que es uno de los pensadores y ejecutores del periodismo en España en su manual de relación periodística se plantea una pregunta nuclear que necesita para escribir en internet y él mismo se responde diciendo que escribir bien hace caso y yo creo que eso en parte sí que es cierto aun cuando ciertamente pues como la radio tuvo que adaptarse a su nuevo contexto y la televisión también tuvo que hacerlo pues en el caso del periodismo los contenidos la escritura también ha tenido y está pasando por un proceso de transición como hemos oído en esta tesis para poder bien pues aprovechar las posibilidades interactivas de actualización permanente o de cierre continuo en el que se ve por este escenario medio de carácter multimedia pero eso de todo quizás para nosotros su gran valor añadido es la gran aportación del ciberperiodismo y creo que queda patente en este trabajo es su aportación documental es posibilidades documentales y tenemos posibilidades como también el propio doctorando así lo deja manifiesto es un proceso es un camino en el que actualmente se encuentra el ciberperiodismo en México y yo creo que también es sensible al resto de nuevos medios como si se ve en España o en Europa o en Norteamérica pero si había un momento en el que la documentación era necesaria yo creo que estos momentos complejos y en los que estamos viviendo estos momentos de diluvio y de cataracta informativa en la que nos hallamos pues si la documentación era necesaria quizás sea precisamente en este momento y ciertamente puede que sea como ha apuntado el profesor Galdón es que el periodismo es el medio que cuenta a priori con las mejores bazas con las mejores mimbres para construir un periodismo de calidad de cara a los ciudadanos menos pendientes de las instituciones bueno más comprometido más útil que los ciudadanos esa necesidad de la información reclaman y a mí me parece que la tesis de José Luis López Aguirre pues responde con ese compromiso por hacer un planteamiento en donde veamos evidentemente la importancia que recae sobre la documentación en este medio me parece que bueno no quiero reprimir la callar residenciar las virtudes que tiene este trabajo creo que es una tesis muy ambiciosa en su planteamiento ya solamente el sexo de 309 cibermedios me parece ya de por sí un trabajo magnífico solamente con eso es ambiciosa creo que es honesta en su metodología y en su desarrollo y creo que cada uno de sus casos especificadamente que hizo muy bueno pues ahora tenía el propio doctorado y su manera de trabajar creo que es muy rica y muy prolija en sus resultados y me parece que es valiente también en sus conclusiones por tanto a mí me parece que solamente tengo que reiterarle y felicitarle por este por este voluminoso trabajo y y también muy brevemente dada la voz de la hora quiero en primer lugar como directorio de mi parque agradecer al tribunal de Sergia a las personas los dos profesores que está tratando de vencer al profesor Ramos que acaba de salir y también tengo una actitud de prioridad como me he comparado a las personas que han venido de Ecuador, especialmente a la doctora López Obrador y también al hermano que usted lo recibe, es que se ha venido en un campo, en ese edificio, pero en el último día creo que es este momento en que hemos sido visitas y procesados en muchos lugares. El acto académico de presentación y de que está la tesis, naturalmente se dice muchas cosas, pero siempre se dice que es un acto docente, nosotros hemos aprendido muchas de las cosas que nos ha hecho el tiempo del tribunal, y es también el último acto discente del doctor Alto, porque es probable que ya no tenga que sanitarse un poco más, eso es probable, por supuesto, no puedo, no puedo hacer nada. También en este caso concreto, yo recuerdo un artículo de Apurín llamado Las Nubes, como ustedes si no lo recordarán, que trata de enamorarlo y no voy a imaginar, que hubiera pasado si Calisto, cuando se levantó, salió de la patria del cuerpo de Mirebea, no lo iba, sino que se quedó, y tuvieron una niña. Las Nubes, porque dice hoy que el día es conmigo, efectivamente hoy estamos volviendo a ver caras como lo hicimos en el tiempo, hemos hablado de padres, de abuelos, de nietos, en esta mesa hay dos personas que hicieron el doctorado, dos personas que hicieron el doctorado en nuestro departamento, cuando yo recuerdo que el doctorado era el 80, yo tenía un niño pequeñito, y ahora ese niño pequeñito tiene una niña que todavía es pequeñita, todavía es pequeñita. Es decir, todo eso de las ideologías de los directores hace pensar que centralmente la ciencia es una tradición acumulativa de los individuos, pero que se permite, como en los frutos familiares, los ideales y los secundarios, yo creo que es totalmente verdad. Por eso nosotros podemos recordar cosas y que en este sentido volver a su sentir, de jóvenes. Tres pinceladas rápidamente sobre protección, primero la biográfica, ya la profesora, la profesora María Rubio, quien tengo que agradecer que haya trabajado mucho más que yo en la dirección de esta tesis, de hecho es una referencia al doctorado. Bueno, el doctorado no es adquirido los hábitos propios de pensamiento y psicológicos de todo el profesorado, y eso es una cual ya es de edad, es personal, es muy trabajador, y ha dedicado muchísimas horas de tiempo a hacer una serie de cuestiones de toda la tesis, que otros espíritus, moneros, magnánimos, no hubieran logrado obtener. De segundo lugar, notificado sobre la tesis, quizás no es una tesis normal y corriente, que es la primera tesis doctoral que se ve en una, perdón, que se hace, que se hace en una escuela de comunicación de la Universidad Panamericana, y es la primera de esta universidad que se ve exactamente... Esto significa de honor a culminación en los programas de autorado y honorificados. Hay que recordar que se iniciaron hace 10 o 15 años, y que en el periodo en que hemos sido mandados, hemos mandado por el profesor de Nismanis, pues parece que esta política no está posible, que estamos dando resultados, y esto nos alegra, nos alegra muchísimo. Y en general, nuestra repercusión es desde la designación. Hombre, en el primer lugar, lo que se puede, no va a existir. Dentro de esta parte científica, yo quería a la Felipe, cosa con la realidad, que me ha llegado a terminar, algunas cosas que han dicho los mismos del tribunal, que me voy a dar el tiempo, al público, al objetivo del gobierno público, que ha puesto a la libre el profesor García Giménez. Y, finalmente, la democracia es que es un derecho humano, es la libertad de información, al respecto, y el derecho que el gobierno general obtiene, no solo la información, sino la fuente de la democracia, a la general respuesta de la democracia, y este es nuestro objetivo, como usted lo sabe. En segundo lugar, quisiera recordar, bueno, que efectivamente, son cosas ético-políticas, algunas de las que obligan a desperdicar, a comunicarse, y, finalmente, la aplicación de la documentación se supone que es un criterio de verdad, y un criterio que debe garantizar la verdad, la efectividad de la democracia, porque en cualquier momento, es un valor. En segundo lugar, el tema de la tradición de fictas, no para la manera de lugar, que tiene muchísimas fuentes, lo que he dicho, nosotros hemos propuesto un método de análisis publicativo de fictas, donde no solamente se reconoce qué le aporta a cada persona, sino cuál le va a hacer ya, cómo se va a hacer un tiempo. Y, finalmente, me ha emocionado mucho lo de las miles de fictitas de fictitas, de fictitas de fictitas que hemos hecho por su lado. Es decir, estamos en un universitario, en un formado de estrellas, y estamos en una estrella que, ahora mismo, está el IPEC en su luz, pero que en México está alegrando parte del azul. En este momento estamos contemplando, a través del trabajo del profesor, el profesor, que hacía lo que he dicho, simplemente ya termino dando las gracias a los seres, los consejos, los cámaras, las intervenciones que nos está facilitando, adotorando por ese gran esfuerzo. También quiero dar las gracias al profesor San Luis Sánchez, que nos dais, por todos los esfuerzos y los apoyos que ha dado el SPA en esta lectura, agradecer la presencia de otros jueves en la sala. También quiero dar al profesor San Luis Sánchez, que ha dado el movimiento de la Universidad Policina de la Ciudad de los Ángeles, con sus tantos habituales también, de carácter intelectual, y de carácter riesgo, que ha decidido por él, y sin gracias. Bien, pues, tiene usted un tiempo el que conceder... Ah, perdón. Gracias. 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 mucho que navegar y en esta tesis yo leo, no quiero aquí el último respuesta, pero sería ¿qué tipo de explicación daría a las diferentes pautas que he encontrado en esta difusión del periodismo digital en México? ¿Por qué hay teorías, hay pautas, perdón, que están anglosafonas? Tenemos Hebrez, tenemos Sumacher, no es Sumacher, tenemos el otro, el compadre de Ebrez, que es el que hace la difusión, ver si esta parte de difusión que tenemos aquí encontrada en México o en España, de alguna forma se cae alguna pauta establecida que se pueda un poco explicar mejor qué es lo que está pasando. Se puede también enfocar a De Fler y dice, bueno, que la teoría de la dependencia en el cual es lo mismo, pero menos optimista, ¿no?, que lo que es el otro de las teorías de la difusión, porque va viendo qué obstáculos hay para que esa difusión realmente ocurra de una forma natural, no como se puede hacer esto. Por una parte, por otra, no sé si hay alguna mención de que es un eje, ¿no?, fundamental lo que es la tecnología. sabemos que tiene más de 40 años, la ley de amor, donde dice que está la X número de meses, ¿verdad?, si en sexto meses pues se duplica el número de funciones, ¿verdad?, que tiene un chip. Mi pregunta sería aquí, ¿hasta qué punto esto está redundando en un beneficio público? ¿Hasta qué punto este número de funciones se está aumentando en lo que es la tecnología? Hay un traspase y no sé si ese traspase pasa al público, pasa por el profesionalismo, que ha salido a ver que había que tratar, ¿no? Y pienso que hay una, como que los bueyes han puesto detrás de la carreta, ¿no?, y que, por fin, la tecnología se está creando muy fuerte, pero luego nos dejamos un poco y ahora qué hacemos con esto. Nos sorprendemos porque muchos resultados que son realmente infames, por ejemplo, que el 12% entre lo que hay en el primer espacio sean pornografía. Llámenle como cada quien le quiera llamar. Entonces, no podemos echar a andar cosas y luego, pues, afirmarnos de que pues esas cosas para nosotros. Por último, está el asunto del humanismo que, efectivamente, pues hay humanismo, se menciona en la tesis, se ha mencionado aquí también en este tribunal, pero hay humanismo, pues, no sé, el relacimiento, hay humanismo cristiano, hay humanismo ateo. Yo diría, ¿a qué humanismo está refiriendo? ¿Qué es lo que implica en el contexto de la tesis? ¿Es humanismo? Y para afianzar conceptos clares que reciban un poco el panorama que tenemos en esta ciencia que casi empieza, pero que esperemos que nos dé mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay algún doctor más que quede intervenir? Bien, entonces, por favor, si es el tiempo que considera necesario, no lo habrá pasado a la hora, le ruego que resuma un poco los comentarios y tal, si queremos esto. Muy bien, gracias. Bueno, de entrada agradezco a todos los miembros del tribunal sus aceptados comentarios, observaciones, sugerencias y consideraciones en torno a la mejora de mi trabajo que, como comenté, bueno, es una investigación inacabada y hay todavía mucho por hacer. A la doctora Parieterácea Fernández Bacón le puedo comentar que en cuanto a la cuestión política de los nuevos medios no hay nada en México, de hecho, está todavía debatiendo una nueva ley de medios, medios tradicionales, prensa, radio, televisión y que ni siquiera se ha citado todavía en las repercusiones que tienen los medios digitales. Entonces, es un tema pendiente en mi país. Respecto de la cuestión de la evaluación que comenta la doctora Núñez Moral, bueno, aquí desafortunadamente yo no involucré una serie de cuestiones objetivas dentro de estos parámetros si están en el examen cómo evaluar y ciertamente si se puede se prestar a preguntarse realmente cómo determinar qué medio era excelente que otro era aprobado y que otro era deficiente, ¿no? De hecho, los medios que respondían a todas estas cuestiones fueron calificados como excelentes. Después, en un 80% de esas respuestas fueron calificadas como notables y los medios aprobados en un reino de 50, que no tenía ese 50% pues eran considerados deficientes. No sé si esto fue demasiado riguroso, por ello solamente quedó el 16% de la muestra que son 48 fieles medios de los 309. bien, al doctor Antonio García Jiménez en cuanto a la teoría de la mediemosfosis. Bueno, básicamente se plantea analizar la evolución de los medios y señala que los medios no mueren sino que alguna especie de evolución de unos hacia otros. Es decir, cuando nace el periodismo impreso y viene la canción de Navajo y la televisión el periodismo impreso no muere, sino que va resumando ciertas características de estos medios digamos antecesores y va a ser una especie de mejor evolución pero al final lo que señala el autor es, bueno, los medios no van a desaparecer sino que están en una constante evolución y reclamando nuevos atributos independiendo del entorno en el que se muevan. Básicamente sería esto. Al doctor Rodrigo no estoy muy de acuerdo que hay que poner una metada atención en los contenidos y no solo bueno, dependiéndose en una evaluación de carácter cuantitativo sino ahora el esfuerzo sería evaluar la cuestión cualitativa de esos contenidos porque no pienso aquí que lo importante es pensar en el para qué cuando pensamos en un servicio y en un producto y ese para qué es la persona humana. Entonces en este caso aquí del comentario del doctor Carlos Sánchez fue nuestra visión de un amigo es un humanismo cristiano que tiene como punto de partir y punto final a la persona humana y que busca su perfeccionamiento su dignidad defender su dignidad en el caso de que yo pienso que desaparecen los medios o no desaparecen yo pienso que no van a desaparecer que se van a modificar que de hecho muchos de los medios impresos si van a cerrar y que los que van a cerrar no van a ser como los consideramos de hecho pienso que se puede convertir en medios semanarios de carácter analítico interpretativo de trabajos de profundidad donde puede renacer el tema de la crónica bien cortada del reportaje que no es que se han ido perdiendo por la inmediatez por el resentismo que ha comentado el doctor pero de entrar yo pienso que no van a morir si se van a modificar no sabemos bien cuándo en cuanto a formato y estructura y incluso puede haber una complementariedad entre estos medios impresos y los digitales no había bien suelto es una opinión personal que no había que establecer una competencia sino más bien una alimentación una reciprocidad de medios digitales con medios impresos nada más un comentario breve hace unos meses le entregaron un premio a un periódico que nació directamente con la red en el estado de Oaxaca que se llama Dora de Tierra el estado de Oaxaca es un código de conectividad en cuanto a internet pero es un medio como comentaba el doctor Caldón es un medio pequeñito con una nueva manera de hacer periodismo un modelo más cercano a la gente y entonces ese medio que nace en la red está siendo impreso y repartido con mojas volantes entre los ciudadanos entonces pienso que pudiéramos hablar de una aportación al revés de los digitales ahora que los impresos el riesgo el riesgo que le dio en la documentación informativa creo que si eso es un riesgo igual lo que vivió al principio del periodismo participativo periodismo ciudadano y creo que han ido aportando la manera en que los ciudadanos pueden participar siempre con el apoyo de los editores verificando contrastando las fuentes de información pero pienso que es aprovechable la interacción que tiene el ciudadano en estos nuevos medios que son abiertos y que son colectivos y como comentaba documentables entonces aquí el gran reto que tiene la documentación es pues apoyar orientar a esos ciudadanos de cómo tratar de clasificar o digamos documentar su propio saber cuando tienen acceso a una gran cantidad de puentes de información y por último lo que decíamos el modelo de negocio y eso que el modelo de negocio totalmente no está resuelto sin embargo la documentación aquí tendrá una gran oportunidad de comercializar productos y servicios personalizados exclusivos de carácter original es decir la gente ya no está procurando el qué sino el por qué que encuentren las consecuencias el contexto de información que fluye por todas partes y aquí la documentación puede hacer una gran diferencia y por último que se llamó mucho la atención en cuanto a mi propuesta de servicios y de productos y la manera que yo he logrado una diferenciación básicamente es en cuanto al objetivo y la finalidad y ya para concluir mi comentario bueno está publicado dentro del trabajo aquí bueno la diferencia que proponemos entre servicios y productos ciberdocumentales se trata fundamentalmente en que los servicios ciberdocumentales acentúan el papel jugado por la selección el almacenamiento la organización la distribución y recuperación de información y el propósito la finalidad también es otra diferencia es responder en forma casi inmediata a las demandas específicas de información que tiene el usuario de un cibermedio de manera pronta con información periodística tratada ordenada bien documentada mientras que los productos aquí el énfasis está puesto en elaboración en edición y en la difusión de información periodística documentada para un cibermedio y el objetivo la finalidad es buscar completar enriquecer y profundizar tanto la información de actualidad como de cualquier otro producto informativo por supuesto vamos a dar una revisión a nuestras propuestas conceptuales les agradezco gracias pues ¿hay alguna observación más? nada pues levantamos la decisión temporalmente para hacer la valoración bien una vez que se una la de la deliberación se me ha acordado que se debe la máxima calificación que es por referencia con laude aunque no siguran en el acta de la deliberación gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.